¿Por qué me grabas? Quiero hacerte una pregunta Dime ¿Tú cuál crees que ha sido la locura más grande que has hecho por amor? Creo que... no sé, ¿cuál es lo tuyo? No sé, yo creo que... A ver, a ver Disculpa, ¿tú me podrías grabar un momento? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Jefferson He buscado la manera de hacer esto hace mucho tiempo Pero no la había encontrado y creo que todavía no la encuentro Sin embargo, pues quiero hacerlo Magia, al fin de todas ellas Quiero pedirte que sea mi esposa por el resto de la vida ¿Aceptas? Sí, mi amor No